Marta Bobo, ex gimnasta, explicó en el Foro de la Región la brecha existente entre mujeres y hombres en el deporte, asegurando que es necesaria la presencia femenina tanto en el deporte de élite como en la toma de decisiones. Recalcó que se necesitan ayudas y programas que permitan compatibilizar la vida familiar y deportiva, así como su reinserción a la vida laboral después de la alta competición. Y también se debe reclamar una mayor visibilización del deporte femenino. Una de las barreras que las mujeres tienen que superar es la combinación de la carga doméstica y los cuidados a dependientes y discapacitados, un papel tradicionalmente reservado para ellas. Los datos demuestran que el techo de cristal todavía no ha sido superado y que este ámbito es un arma de doble filo en cuanto a que reproduce el estereotipo social heredado considerando a la mujer una mera espectadora.